Bienvenidos al Social TV, acompañan a María José, Turismo Nego, Clean City, Rosario Más Limpia, Las Caracolas, la mejor pescadería de Rosario, Guillermo Diviacio, Cirugía Plástica, Advance, Estética Rosario, Doctora, Daniela Guerrero, Ebenezer, ropa formal e informal para damas y adolescentes, ropa para mujeres que se destacan, Cleopatra Belleza, Bay, Jammies y Leo, Academia y Salón de Uñas, Trousse de París, Estilo, Sport Chic. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Social TV. Ya sabés, te llamamos a tu casa durante media hora, lo más lindo, todo lo que pasa en la ciudad de Rosario y por supuesto queremos compartir nuestras imágenes con ustedes que están del otro lado de la pantalla. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Social TV, también mi Instagram personal, María J. Jindre. Mañana es el Día de la Madre, el Día de Mamá, así que felicitaciones a todas aquellas mujeres que son mamás y también por supuesto la mía que vive un poquitito lejos, pero mañana viajo para verla expresamente y por supuesto darle un gran beso y un gran abrazo como harán cada uno de ustedes con sus hijos. Y ahora sí, vamos directamente a la presentación de la colección Primavera-Verano 24-25 de la colección de Mishka. Te gustan las carteras, te gustan los zapatos, te gustan realmente las cosas de buena calidad, entonces no te podés perder esta presentación, esta próxima nota, que también probablemente es una buena opción para mamá en su día. Estamos presentando la nueva colección de Summer 25 del verano, todas las tendencias, lo que se viene, sobre todo ahora con el Día de la Madre, esperando también varias cosas para regalo y demás, para que vengan a buscar nuestras subclientas. Estamos con todo un nuevo cambio en la marca en general, en varios locales y nos quedaba Rosario, en verdad no, Rosario fue uno de los primeros que hicimos, así que tenemos nueva imagen, divino, todo lo que es, digamos, para que el producto cada vez se luzca más. Que se acerquen a aprovechar cositas para el Día de la Madre, ¿no? Sí, obvio, tenemos sandalias, todas las que son hechas a mano, un cuero ecológico, las carteras. Bueno, tienen que venir y ver todo lo que tenemos, hay mucho divino. Hermosísimas las cosas que hay realmente. Muy bien, la verdad, lanzamiento de temporada de Primavera, verano, ya la sentimos, ya lookeada con uno de los colores tendencia de esta temporada, el marrón suela y siempre los diseños de Miska, ¿no? Que son muy particulares y algo que amo y que me gustan mucho son los calzados. Ahora sorprendiéndome con sandalias con taco. Ah, sí. Porque el taco venía siendo más cuidado en Miska, pero evidentemente esta temporada se vienen las sandalias altas, chicas. Bueno, estuve mirando un poco los diferentes modelos de zapatos, sobre todo los que son como cruzados, medios cerraditos, tipo Guillermina, y la sastrería que la tengo puesta en lino, que me encantó. Esta temporada sorprende, como todas. Más que nada, las carteras, los bolsos son mi debilidad. Está barba, sobre todo el tema de las carteras, que me encantan, están espectaculares. Me encanta toda la variedad de carteras, bolsos, y la verdad que uno no se puede decidir. Así que, por ahora, con esta... Lino lo que tenés en la zona. Bueno, sí, la verdad que hermoso. Aparte me encanta este color, que va con todo, así que, bueno, el local está precioso. Ya conozco la colección, justo fue mi cumpleaños y me hicieron muchos regalos de acá, así que ya me conocen. Bueno, ¿y ves un poco cambiada la imagen del local? Sí, sí, un poco cambiada. Sigue como con su estilo. Me gusta porque tiene su impronta, o sea, los productos se reconocen que son de Miska. Bueno, ¿recomendás para que vengan a buscar el regalito del Día de la Madre? Totalmente, Miska es una marca que tiene diseños únicos y calidad excelente, así que es un ultra recomendado. Bueno, justamente el día de ayer vine con mi mamá y ya se eligió el regalo, que fueron unas sandalias con una evisa que es la protagonista, una evisa bien grande, me encantaron. Aparte estoy buscando algo para el Día de la Madre, alguna billetera, algo de eso, obvio, mamá siempre cartera. Claro, ahora que se aproxima el Día de la Madre, ideal para hacer algún regalo, así que sí, con gusto vamos a elegirle algo. Cuando pensás en decorar o remodelar alguno de los espacios de tu casa, pensás en los referentes en diseño. Entonces, pensás en Domus, en su tradicional esquina de Pellegrini e Italia, también en sus redes sociales, Domus Ok. Domus, referentes en diseño. Rosario tuvo la oportunidad de disfrutar una vez más de una noche de los museos. Esto es, espacios que se abren exclusivamente para que los rosarinos y, por supuesto, algunos turistas, ¿por qué no?, puedan disfrutar de muestras, música y muchísimas expresiones artísticas. Nosotros estuvimos en el Museo Esteves, donde Dante Taparelli exhibió su Oda a lo Roto, con más de 40 piezas. Conversamos con él y, además, con muchísimas de las personas que se acercaron para disfrutar de esta gran muestra. Se está viendo acá en el Esteves, está lleno de gente y esto se está replicando en cada uno de los museos. Son 26 espacios que están participando, museos provinciales, municipales y privados y algunos otros espacios, como pueden ser bibliotecas, centros culturales. Una noche distinta en la ciudad. Realmente ver con tanta, tanta, tanta repercusión, tanta gente disfrutando del arte, del museo, un museo restaurado, enaltecido y con una exposición tan maravillosa como de Dante Taparelli, misión cumplida. Y la muestra, los invitamos a que la vean, porque lo que hizo Dante en este año, porque no las tenía hechas estas esculturas casi en cuatro meses, es impresionante. Fue un equipo muy grande de restauradores, junto con el equipo de museo, con el equipo de Analia, trabajamos todos juntos para presentarles esta muestra que se las recomiendo, porque yo creo que es una de las mejores muestras, por lo menos del año, si no más. Yo tengo un evento muy especial, porque estoy tratando con una nueva materialidad sobre los dolores de la sociedad contemporánea. Mostrar el dolor de una manera bella me habilita a mí a que, bueno, esta cantidad enorme de público, se me infla el corazón y agradezco y me da ganas de seguir trabajando. Me vine con mi familia para acá para ver la muestra de Dante, porque nos volvimos a ver después de 50 años y ninguno de los dos nos defraudamos. Muy sorprendido por el apoyo de la gente, veníamos a una presentación, pero no teníamos idea de lo que realmente era. La verdad que supera todas las expectativas. Contentos, aprovechando todo esto y disfrutando de esta muestra que la verdad que es muy, muy buena y la recomendamos. Bellísimo, esto que encontramos hoy en la muestra de Dante, soy una admiradora de él, el ensamblaje es maravilloso, el ensamblaje que no es reciclaje, es ensamblaje, exactamente. Muy novedoso, muy de él, muy propio de él, muy artístico. Muy lindo todo, está bueno, todavía apoyen la cultura y las cosas del Estado. ¿Estuviste viendo algo de Dante aquí, algo que te gustó? Recién ingresamos, pero me parece todo hermoso, me gusta el concepto de revalorizar las cosas rotas. Muy linda, hermosa, la verdad, es muy lindo para venir, conocer. La creatividad, ver cada una de las obras, realmente es magnífico. Al Rosarino le encanta, le encanta el museo, le encanta el teatro, a mí me fascina, siempre que puedo voy. Hermosa, la verdad que las obras son muy, muy lindas y el entorno, la verdad que también es maravilloso. Es para que circulen, para que se apropien, para que de alguna manera recorran y de alguna manera le den vida a los museos que la tienen, pero en estas noches especiales pasa un algo distinto. Querés aprender a manejar, necesitas más clases para adquirir confianza, entonces tenés que consultar a los que sabe. Más de 33 años de experiencia en nuestra ciudad, Escuela de Conductores Gabriel, en Tucumán 1473, o también en sus redes sociales, Escuela Guión Bajo Gabriel. Gabriel, Escuela de Conductores. En una extensa y provechosa jornada se realizó la tercera edición del Congreso Federal Ganadero en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí nos recibieron Walter Tombolini, presidente de Rosgan, y también Raúl Milano, director de Relaciones Exteriores de Rosgan, que nos contaron cómo fue que este evento, gran evento, se llevó a cabo en nuestra ciudad. Estamos haciendo un congreso muy grande, muy importante, con mucha presencia de gente, con disertantes internacionales de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, que nos fueron contando por qué le fue tan bien a ellos, y a veces nosotros vamos a mesetado, preocupado. La agricultura tiene muchos congresos, tiene maizar, tiene axoja, tiene apresil, ganadería hay muy poco en el país, porque es distinto, son producciones distintas, a veces está muy concentrado en Buenos Aires, lo que nosotros tratamos de hacer es esto, traerlo acá al interior, a Rosario, para el que no conoce la Bolsa de Comercio de Rosario, es la institución privada más importante del país como institución. Acá se define el precio de la soja, tenemos este mercado ganadero, se define el precio del dólar futuro, el Rofex, esta es una gran institución, que es muy importante. Bueno, estos tercer congresos, año a año vamos incorporando, y cada vez por suerte hay cada vez más gente que viene, de toda la cadena. Acá hay sectores industriales, está el presidente de Cámara de Filot, al mediodía lo tuvimos a Di Stefano, que de acá a la zona muchos lo conocen, y terminamos a las 5 de la tarde con Claudio Suchovici, que es un analista económico excepcional. Quiere decir que todo lo mezclamos y damos lo mejor que podemos. No nos quisimos quedar con filmar, rematar, subir a la televisión y que ahí termine el mercado. Entonces empezamos a aprovechar todo lo colateral. ¿Y qué es lo colateral? Bueno, tratar de convertir la bolsa, nuestra querida bolsa, en un polo de producción y fundamentalmente, en el caso nuestro, ganadería. Y bueno, empezamos el primer congreso hace dos años, hicimos el segundo congreso el año pasado y hoy el tercer congreso, que es la frutilla del postre, porque haber pensado que fue el equipo de Rosgan armando los titulares, Sudamérica al reservorio de carnes del mundo. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese reservorio mundial? Ahí está el tema, el potencial que tiene Argentina, y no solo pensamos en nosotros, trajimos gente de Brasil, trajimos gente de Paraguay, trajimos gente de Uruguay. Este congreso de alguna manera repotencia el Rosgan, que es un mercado de la bolsa de Comercio Rosario, que es un sistema de venta por televisión o por streaming, para decirlo. Ese formato no existía, porque no toda la gente sabe. No hay que volver el animal, no hay que llevarlo a la feria, se filma, se certifica, van a las redes, se compra por teléfono. Mejor imposible. Y tenemos un estudio Rosgan realmente extraordinario, en esta gestión, digamos, de Walter Tombolini, se ha hecho un estudio Rosgan donde transmitimos hasta 4 o 5 remates al día. Lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Es decir, nos hemos ido adaptando a lo que uno veía. Fíjense este congreso, arrancamos el primero, eran 230 personas. Hoy el auditorio tiene 350, se anotaron 620. Y está el streaming casi en mil personas. Por eso, digamos, tiene mucho valor. Y estos congresos, donde uno junta muchísima gente que viene de todo el país, que ha venido, marcan la importancia de que la Bolsa de Comercio lo hace, Rosgan lo realiza y podemos atraerse tantos internacionales de primer nivel. Acá empiezan las discusiones que se determinan, que después terminan siendo las decisiones que toman el Estamiento Nacional y Provincial con respecto a la ganadería del país. Y para el sector también es la forma de acercarse muchas veces a un funcionario que está en Buenos Aires y que no sale de su escritorio. Y esto nos obliga también un poco a venir a la provincia. La ciudad está muy linda, yo no venía desde el Congreso a presidir del año anterior. Así que muy contento y las instalaciones de la Bolsa, fantástica. Nos vamos con mucha información y con ganas de seguir creciendo, que esto es lo que genera este tipo de reuniones. Te presento el look intensa de esta semana. Hoy un Total White con detalles de brillos divino. Ideal, por ejemplo, para las fiestas, para pasar la Navidad, el Año Nuevo. ¿Por qué no? Miren lo que es este pantalón con detalles de estraz, la remera con estampas, todo de la colección de Intensa Funes. ¿Querés conseguir algo lindo para ponerte para un evento, para todos los días? Entonces acercate al local de Intensa Funes, que está en San José 1536. También, por supuesto, podés consultar en sus redes sociales Intensa Funes. Intensa Funes, tienda de ropa para mujeres. Se acerca Halloween y seguramente estás pensando a dónde podés ir. Bueno, te doy una excelente opción. Acercate a Shopping del Siglo, porque se va a estar preparando el 31, el 1 y el 2, con espectáculos que realmente te van a dar que hablar. En los cines del centro va a haber películas de terror, por supuesto. Y además, la gente de Masking Art van a estar preparando shows musicales, tatuajes, maquillajes tenebrosos. En fin, todo lo que estás buscando para Halloween lo encontrás en el Shopping del Siglo. Shopping del Siglo 100% nuestro. Shopping del Siglo 100% nuestro. En el marco del trigésimo aniversario de la empresa Emerger, organizaron una charla exclusiva a cargo del periodista Alfredo Leuco. Invitados especiales, también referentes médicos y, por supuesto, empleados de la empresa, pudieron disfrutar de esta exclusiva y gran propuesta. Sí, en estos 30 años, desde que comenzamos las actividades de medicina prehospitalaria y estamos agradecidos por la oportunidad que se nos da de poder estar en el mercado cada vez con más afiliados, con más clientes, con más socios y más convenios, atendiendo prácticamente 30.000 visitas por mes de todo tipo. Por lo tanto, apostamos siempre a la profesionalización de los grupos humanos, tanto en la parte médica como en la parte administrativa. Y apostamos a la eficiencia a través de la capacitación. Creo que lo que nos destaca hoy en la ciudad y en el país es la calidad en la atención médica y la gestión sobre esa atención médica que damos a diario. Mirá, a partir de que empezamos con la empresa, siempre priorizamos la calidad en la atención médica. Eso nos dio un crecimiento constante. Y eso es lo que fuimos llevando todos estos años y ahora con la parte tecnológica empezamos a ver con la inteligencia artificial, tratar de ver cómo mejoramos nuestros servicios al cliente. Sí, la importancia del rol del médico en la medicina prehospitalaria es justamente que brinda la primera atención en aquellos casos donde hay riesgo de vida, para lo cual no solo están capacitados, sino que los móviles están preparados en alta complejidad para brindar todo aquel servicio que se necesite en el rescate del paciente que hace un paro cardiovascular, que hace una arritmia o que está teniendo un infarto. Pensemos que nosotros somos los primeros respondientes en todos esos casos, llegando al domicilio donde se encuentra el paciente, brindando los primeros auxilios en ese sentido y viendo la posibilidad de llevarlo a internar luego a un servicio intensivo. Por lo tanto, nuestros móviles y nuestros médicos están en capacitación permanente para ese rol. Este 2024 ha sido un año duro para todos porque venimos con el efecto inflacionario. La gente está con sus problemas económicos, pero la vamos sobrellevando y creo que sacamos conclusiones que fue un año bastante positivo todavía para la empresa porque pudo seguir con inversiones. Nosotros tenemos proyectado para el año que viene seguir creciendo con unidades en Capital Federal y en el resto del país. Rosario siempre fue nuestro caballito de batalla y seguimos creciendo como siempre, pero hoy apuntamos más a nivel nacional. Y llegó el momento de moda, cuido mi pelo y mis manos en la única peluquería que existe en la ciudad de Rosario, para mí por lo menos, que es en Maipú 1485, estoy hablando de Cristian y Gastón Hair Studio. También podés hacer tu cita a través de sus redes sociales, Cristian y Gastón Hair Studio. Tengo este mono rojo que ya les vengo contando, que es el color de la temporada. Mirá lo que es, con un escote sugerente. Las mangas, para aquella que nos gusta taparnos un poquito ya los brazos, ideal. También tajos a los costados, divino. Esto de la colección de Cristian Erstor. ¿Dónde está Cristian Erstor? Por supuesto en sus redes sociales y también, si querés ir presencialmente, al segundo piso de La Favorita. Cristian Erstor tiene todo en tres cuotas sin interés y también hay envíos a todo el país. Las sandalias divinas, como todas las que te muestro cada semana, estas en color negro, son de la colección de Virago Rivele en nuestra ciudad, que está en España 753. Entonces, allí hay calzados para mujeres, para hombres y para niños también. Acercate a Rivele Virago. Y estoy maquillada por Gisela Juanto. Época de evento, seguramente tenés que contratar a alguien que te maquille. Te recomiendo que la contrates a Gisela. La podés contactar a través de sus redes sociales, Gisela Juanto Makeup. Lentes color negro, divinos para este look, de la colección Rusty, para óptica Zeus en nuestra ciudad, que está en Córdoba 2079. Ya sabés, vas allí y encontrás los más lindos lentes y de la mejor calidad, tanto de sol como de receta. Mis joyas de Sara Joyas, estos aritos divinos, en plata y brillantes. La gargantilla que viene en todos los colores, una cosa más linda que la otra. Y además, las pulseras también en plata y brillantitos. Sara Joyas tiene tres direcciones, dos en Funes, una en Rioja, casi esquina Italia. Y además, por supuesto, la contactás a través de sus redes sociales, Sara Joyas. Mientras tanto, sigo disfrutando del último número de la revista coleccionable Solo Líderes. Hoy me detuve en una nota muy particular, porque se trata justamente de la historia del Museo Esteves, firma y Odilo Esteves. ¿Querés disfrutar vos de la revista coleccionable Solo Líderes? Hacelo consiguiéndola en los principales kioscos de revista o también en sololíderes.com. Y nos estamos por ir al corte. Antes te recuerdo y te recomiendo el mejor curso de modelos que podés hacer en la ciudad de Rosario, que es el de Nativa Models. 31 años de experiencia ya Nativa Models en nuestra ciudad, formando modelos a nivel local, nacional e internacional. Contactate a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Nativa Models, o a través de nuestro WhatsApp, 3415-192-229. Te cuento que la inscripción para el nuevo curso es el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre. Así que contactanos e inscribite ya. Y ahora sí me voy al corte, que es así de chiquitito, vos no te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. No te muevas, ya volvemos. Seguimos en el Social TV. Bienvenidos al segundo bloque del Social TV, lo hacemos en compañía de Naranja X. ¿Querés darte ese gustito que tanto querés? Con Naranja X vas a poder acceder a promos, exclusivas, beneficios y cuotas sin interés. Conseguí tu Naranja X en naranjax.com o en cualquiera de las sucursales de tarjeta naranja. Con Naranja X, qué lindo es poder. Naranja X. Elegí pagar en cuotas. Momento de recibir a Oscar Fernández Fini y todas las tendencias. Hoy, tendencias en estética porque se acercó a conversar con la doctora Daniela Guerrero acerca de un tema que nos encanta a todos, la armonización facial. Bienvenidos al segundo bloque del Social TV. Qué confortable estoy en este maravilloso sillón aquí en la Clínica Advanced de mi amiga la doctora Daniela Guerrero que en un ratito va a estar sentada conmigo y vamos a estar hablando de armonización facial. Antes les cuento que, miren qué lindo luquete que tengo hoy, este suéter color fucsia, bien primaveral, bien para usar en los días de playa, de mar, ponerse un... está bueno, ¿no? Y los zapatos son de Riviere Virago, están buenísimos también. Me peinó Agustín Prefacio para hair style, me maquilló Gisela Juanto, bellos enormes y la carita me la hace la doctora Guerrero. Y ya vimos parte en este video de lo que es, algunos pasos que tienen que ver con el tratamiento de armonización facial. La doctora Daniela Guerrero, contanos. ¿Qué tal? Bueno, la armonización facial nos viene a dar unas estrategias que no son técnicas, sino es una nueva moda de ver la belleza y de ver la estética. Esto viene a un poco las proporciones faciales a armonizarlas. Por ejemplo, hay mentones que están hacia atrás, que están retraídos, hay retrognatia, que no necesariamente con cirugía la podemos ayudar desde la medicina estética con ácido hialurónico para proyectar el mentón. Hay unas proporciones que se llaman proporciones áureas, que tiene que ver con que podemos dividir el rostro en tres tercios, superior, medio, inferior, y con eso podemos ir armonizando, proyectando pómulos. ¿Los hilos también incluyen? Utilizamos varias técnicas. Los hilos, para el tercio medio, exactamente, ácido hialurónico, podemos usar botox y podemos usar también lo que se llama hidroxiapatita de calcio. ¿Qué pasa con esas bocas tan pronunciadas? Que parecen, son casi exageradas, ¿no? Son exageradas hasta, llego a pensar que más allá del gusto termina siendo casi una mala praxis, porque en lugar de quedar estético, queda algo grotesco. Bocas grotescas. ¿Y puede pasar que tiene alguna contravención o algo así? Sí, sí, claro, porque esa cantidad de producto termina comprimiendo arterias y puede llegar realmente a ser un problema y causar necrosis. Estar bocas exageradas, ya sea por mala técnica, malos productos. También hay pómulos exagerados. Totalmente, hubo una época, los 90, que se utilizaba esos pómulos exagerados. Muchos asterices, además. Muchísimos, ya no se usa más esa cara inflada, como se decía antes, sino se usan pequeños toques que te veas bien, que la gente diga que te ves mejor, que te ves más joven, pero que no se note. A armonizar. A armonizar, exactamente. A tener un rostro armónico. Dicho todo esto, un placer. Y bueno, espero que haya aquí en Advance, con la doctora Daniela Herrera, supongo que habrá para todo este mes de octubre, noviembre, diciembre, octubre con el Día de la Madre. Muchísimas promociones. Y promociones, ¿no? A mirar la página. A mirar la página, acá con Miriam Isaurralde y con nuestra cometóloga Erika Miranda. Los esperamos con los brazos abiertos. En la nueva casa de Atman, acá en San Lorenzo y Riccieri. Dicho todo esto, será hasta la semana que viene. Pásenlo lindo, disfruten. Y abracense con sus mamás y si no, al cielo. Chao, será hasta la semana que viene. Hasta la semana. Y lamentablemente llegamos al final de otra emisión de nuestro programa. No quiero irme sin antes saludar a algunos de los clientes que nos acompañan durante todas las semanas en esta emisión del programa que te lleva a tu casa lo mejor de la ciudad de Rosario. Estoy hablando de Silvia de Ebenezer, una boutique donde encontrás cosas lindísimas. Además, a la gente de Cleopatra Estética que te dejan las uñas espectaculares. Por supuesto, a los desayunos, meriendas y también almuerzos que disfruto en Café Martínez Rosario Centro de la esquina de Rioja y Balcarce. Y los muebles de Karina de Leyató de Junín 308. Ahora sí, además, contarte que si querés formar parte de nuestro programa con tu marca o con tu próximo evento, lo podés hacer contactándonos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en el social TV o a través de nuestro WhatsApp, 3415-084546. Ahora sí, es momento de irme. No me voy a ir sin antes saludar y desearles un muy feliz día a todas las mamás para mañana domingo. Y ahora sí me voy. Es solamente hasta el sábado próximo a las 19.45 horas. Que tengas un gran resto de fin de semana. Besos, amores. Chau. Nos vamos hasta el próximo sábado.